A los pocos héroes que van quedando después de esta maratón y de sección vamos a tratar de dar esta última charla y por ser la última quiero agradecer nuevamente la invitación, la gentil y honrosa invitación por parte de todos los dominicanos y en particular por la comisión saliente, digamos, de la sociedad en la figura de su presidente, el doctor Vargas y a través de él a todos ellos, así que muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Lo que yo le quiero presentar, todos lo conocen ustedes, pero es una reflexión de todo lo que nos estamos olvidando para llegar a la hemorragia postparto y hacer todas estas intervenciones que inclusive en este congreso como en otros han ocupado espacio y que está bien que la sepamos, cuidado, estoy diciendo que está muy bien que la hagamos y las canuzcamos, pero que lo que tenemos que puntualizar es que ese es el último punto del eslabón y que antes de terminar con una muerte materna por hemorragia tenemos muchísimos pasos previos a hacer para evitar esa muerte y no son tan complicados sino que a veces son olvidados. Entonces pasemos rápidamente, ¿cuál es este espiral iatrogénico que ahí les represento? Bueno, no cambió allá, ahora cambió, bien, gracias. Todos sabemos que hay un incremento de la cesárea, no voy a explicar las cosas ya obvias por los tiempos y el cansancio de ustedes, eso trae aumento del acretismo placentario, lo que trae mayor sangrado, mayor intervención, mayor cesárea, mayor acretismo, mayor sangrado, etcétera, empezamos en este círculo vicioso. ¿Qué estamos haciendo en capacitación? Y viendo qué hacemos para evitar el acretismo, viendo cómo mejoramos la calidad de la cesárea, viendo qué hacemos ante los sangrados con cirugías reparadoras y complejas y está bien. Pero nos estamos olvidando de trabajar aquí en la prevención, lo que tenemos que hacer es comenzar a capacitar en la atención fisiológica del parto para cortar este aumento de cesárea y por lo menos cortar este espiral iatrogénico. Es decir, volver a los orígenes, volver al comienzo. Y para eso los quiero traer a lo que son los criterios de prevención de Lebel y Clark que fueron descriptos allá por el año 1965, si mal lo recuerdo. Y habla de las tres niveles de prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria divido en dos niveles, promoción de la salud, estos son, y después lo vamos a llevar todo a hemorragia, actitudes saludables, prevención específica, es muy conocido lo de las vacunas y el COVID, es un ejemplo clásico de prevención específica, el nivel secundario es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, el terciario es limitación del daño y el quinto nivel, que es la prevención terciaria, es la rehabilitación cuando tenemos problemas de secuelas de estos procedimientos previos. Esto lo vamos a llevar a la hemorragia. Voy rápido por los tiempos. ¿Y qué lógica tiene esto? La lógica es la siguiente. El nivel primario tiene que tener una amplia implementación porque es el de menor costo. Y el nivel terciario, que es el de mayor costo, tiene que tener la implementación necesaria pero mucho menor, es decir, nosotros tenemos que prevenir antes que nada la hemorragia y no tratar primero la embolización de las arterias uterinas para que la mujer no se muera. Me explico. Ampliar mucho la implementación primaria, que es más costo efectiva que la terciaria, sin olvidar que esta también la tenemos que conocer. Pero no invertir los triángulos o las pirámides, como ustedes le quieran llamar. Entonces, primaria que tiene bajo costo y es fácil de implementar, es decir, es más fácil de implementar. Secundaria que es intermedia y terciaria, que es la que ven ahí. ¿Cuáles son los momentos de la obstetricia de estos niveles? Primario, secundario y terciario. Primario, el primario fundamentalmente es el control previo a la mujer embarazada, es el control pregestacional donde podemos identificar factores de riesgo y hacer cuidados de población a través de la educación. Por ejemplo, explicarle a una mujer que no es mejor que su hijo nazca por cesárea que que nazca por parto natural. Por ejemplo, ahora vamos a ver en hemorragia específicamente. A nivel secundario, nuestro foco, cuando nosotros tenemos que atender, es el control prenatal, la atención del parto, la vigilancia inmediata del posparto y el nivel terciario es el control de la mujer post-evento. Lo que sería el porperio más tardío. Y ahora sí entremos a la hemorragia y qué pasa con el déficit de hierro. Miren, la prevalencia mundial de la anemia por déficit de hierro en las gestantes del 40%, 32 millones de embarazadas en el mundo tienen anemia y la anemia es la patología más frecuente de la condición humana. Y la anemia es la más frecuente y de esas la de carencia de hierro es la más frecuente. Por eso voy a centrar un poquito ahí ahora. Ahora, ¿cuáles son los momentos que se necesita más hierro? Recién nacido, vamos a ver por qué, infancia, adolescencia, épocas de crecimiento importante, preconcepción, embarazo, puerperio y dos más que no vamos a referirnos porque no es el tema que nos compete. Pero hay varios momentos en la vida donde son necesarios una buena cantidad y hierro, una buena cantidad de ferritina para poder afrontar todos estos procesos. Y ahora sí, vamos a seguir en el curso de esta presentación que va un poco larga. ¿Qué podemos hacer para prevenir la hemorragia obstétrica y sus complicaciones actuando en los cinco niveles o tres de Level y Clar dividido en cinco, que son promoción, prevención, esto lo vamos a ir repitiendo y tomando un ejemplo de cada uno. Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, limitación del daño y nada de rehabilitación porque nos da el tiempo. Y es lo que ustedes casi todos han hecho o han escuchado durante el curso del Congreso. Y miren esto, ya podemos hacer promoción de una hemorragia postparto y que una persona afronte su parto con buena cantidad de hemoglobina anemia desde el recién nacido. Supongamos que esa que nace, esto se debe hacer en todos, varones y mujeres, pero vamos a suponer que la que nace es una niña porque es la futura mamá, por ahora por lo menos. Entonces, la ligadura tardía del cordón, más administración de vitamina K, pero vamos a hablar de esto, de un tema de cada uno de estos, que no podemos hablar de todo, la ligadura de tardía del cordón, ya va previendo la anemia que acuérdense que es la patología más frecuente en toda la vida. Miren esto, si yo, esto es el tiempo en segundos de ligado el cordón y estos los miligramos de hierro que pasan. El hierro que está en la placenta, la sangre está en la placenta, es del feto, no es de la madre. Entonces, si yo en vez de ligar a los 60 segundos, o digo, inmediatamente, ligo a los 60 segundos, tengo en promedio 40 miligramos más de hierro. Y si ligo a los 3 minutos, tengo en promedio 50 miligramos más. Y cuando más precoces las ligaduras, menos hierro pasa de la placenta al feto. Por eso, yo les decía hoy en la charla anterior que cuidado con lo de las células madre, no digo que no se deba hacer, pero cuidado que a veces uno liga precozmente para tener más sangre y estamos perjudicando, si bien lo hacemos con el beneficio potencialmente futuro de ese niño, lo estamos perjudicando en sus primeros meses y años de vida. Este fue un metanálisis clásico que estalió en la Cochrane y que tuvo mala intención en algún momento. Porque si bien es cierto que el manejo activo, que es pinzamiento precoz, más maniobras, que no voy a hablar porque no da el tiempo, y más uso de ocitocina cuando se exterioriza el hombro fetal, versus el expectante, que era esperar el alumbramiento espontáneo, tenía una muy buena relación con el menor sangrado y tiempo de alumbramiento, menor sangrado materno. Lo cual es absolutamente cierto y yo no discuto, lo que da la realidad la da. Pero fíjense lo que puse aquí en rojo. El manejo activo es tal cual se describió en estos metanálisis. Esteriorización del hombro, clampeado de cordón y inyección de ocitocina, produce una disminución dos veces y media más disminución de la hemoglobina en la sangre del recién nacido. Es decir, que la mujer se beneficia a expensas de perjudicar a su hijo. Entonces, ojo que el campeo precoz, o sea inmediato, es perjudicial y bastante para su niño. Veamos la consecuencia, no puedo pararme mucho. Esta es ligadura de cordón tardío versus precoz. El tardío dejar dos a tres minutos o hasta que el cordón deje de latir, que sea turgente, y ahí ligarlo. El hematocrito, cuando hacemos pinzamiento tardío, es tres veces, casi cuatro, 3,7 veces mayor, diferencia significativa. La concentración de ferritina, que es lo que nos va a hablar el almacenamiento de hierro, 17 veces mayor, por ciento mayor, y acá no en global 1, por supuesto. Las reservas de hierro general, casi 20 veces mayor. Y la anemia, medida hasta los seis meses, en los que tienen ligadura tardía, es casi un 50%, un 47% menor. No es solamente el hierro, sino que el niño hasta los seis meses tiene la mitad de probabilidad de tener anemia si nosotros hacemos una ligadura tardía. Imaginemos de nuevo que esa es una niña, esa es una niña que enfrenta su vida en mejores condiciones si le hacemos una ligadura tardía, una ligadura precoz, y que esa niña en el futuro se embarace. Sigamos. Esto no es nuevo, ¿eh? Y acá no hay un error. Es de 1801. Erasmu Darwin. Otra cosa muy dañina para el niño es atar y cortar demasiado pronto el cordón umbilical, lo que debería postergarse no solo hasta que el niño haya respirado varias veces, sino hasta que todo el pulso del cordón haya cesado. Ya que de otra manera, el niño es mucho más débil de lo que debería ser y una proporción de la sangre quedó en la placenta que debió estar en el niño. No descubrimos la pólvora. Volver a los orígenes a veces es lo que tenemos que hacer. El otro día le di los ejemplos de Tarnier para que estuvo en la charla. Sigamos con nuestra hilo del tiempo. Supongamos que esa recién nacida, esa niña decide embarazarse. ¿Qué podemos hacer en la preconcepción como prevención secundaria? Acá hay varias cosas, parasitosis, malaria, todo eso hay que controlarlo. Pero yo sigo con esta línea del pensamiento del hierro, porque además sirve igual antiparasitosis, antimalaria, sobre todo antiparasitosis. Acuérdense que los antiparasitarios son todos antifolínicos, son todos antiacidofólicos, por lo tanto necesitamos acidofólicos e hierro para dar. Entonces sigamos con esto, preconcepción. El déficit de hierro generalmente en el ciclo de vida de una mujer, nos vamos a centrar aquí, es por déficit de ingesta. Falta de aporte de hierro, el hemínico, que es el mejor, porque no produce intolerancia, son sangres rojas. Yo no sé si acá se conoce un embutido que es la morcilla, se dice en el sur, tiene diferente, creo que es sangre que se embuta y se come. Ese es hierro hemínico, eso es lo mejor, no produce rechazo, no produce náusea, no produce vómito. A algunos no les gusta, por supuesto. Pero es lo mejor que pueden recomendar una embarazada para tener aumento de hierro hemínico, que no se rechaza. Puede ser por falta de aporte de hierro hemínico, digo, puede ser por falta de aporte y podemos dar hierro no hemínico, como son los cereales enriquecidos, las lentejas y los frijoles. Siempre que demos esto, tenemos que tener esto en cuenta. Que todo el hierro se facilita con la acidez, por lo tanto hay que recetar, o indicar, mejor dicho, que cuando tomen eso, coman esas sustancias, sean con jugos cítricos, de uva, de naranja, etc. Por supuesto que hay otros momentos, de nuevo, por tiempo, y por lo que quiero enfocar y no me quiero pasar y se han pasado muchos tiempos, me voy a quedar aquí. Pero hay otros problemas de absorción. ¿Qué debemos medir en un control prenatal? Fundamentalmente la hemoglobina, acordarse que las mujeres embarazadas son 11 gramos por decilitro y en 3 veces. Antes se decía 2, ahora 3. ¿Y por qué esta tercera a las 36 semanas? Para dar tiempo de suplementación si es necesario hacerlo porque hay anemia. Pero no solo si podemos quedarnos con la hemoglobina, sino medir la ferritina, que es lo que nos mide el depósito de hierro y nos da un poco más de tranquilidad. O sea, buena hemoglobina y buena ferritina si no tiene inflamación menor de 30 nanogramos por mililitro, nos dicen que tenemos buenos depósitos de hierro y que no tenemos anemia con estos dos. Este índice de saturación es un poco similar a la ferritina. No entro en detalle de nuevo por lo mismo. ¿Y por qué insisto en esto? Fíjense, y de nuevo pensemos en la hemorragia y en esa niña. La anemia severa con menor de 7 gramos por decilitro y la asociación con la morbi-mortalidad materna y después vamos a ver fetal y neonatal. Las mujeres con anemia severa tienen más oliguria, diferencia significativa, menor de 0,05, acuérdense, del 5% es significativa. Es decir, no descartamos el azar. Fase de la coagulación, diferencia significativa a favor de las que no tienen anemia. Trombocitopeña, mayor en las que tienen anemia severa. Transfusiones masivas, mayor en las que tienen anemia severa que en las que no tienen. Shock, por lo tanto, mayor en las que tienen anemia severa que no la tienen. Todos estos grupos son macheados, o sea, apareados, controlando las variables de confusión. Y si vemos aquí abajo, anemia severa versus madre, ciena media, ya no en morbilidad, sino en mortalidad, en dos niveles de análisis. Si es un nivel logístico de regresión logística, vemos que hay dos veces con tres más chance de muerte de las madres que tienen anemia severa de las que no tienen anemia. Y si hacemos un análisis especial, olvídense, por el nombre, eso a veces le explico que es honesto como lo he hecho pero ahora no puedo por los tiempos, pero es controlando todas las variables de confusión, este análisis de propensión da 1,86 veces más, así que redondiemos, de dos a dos veces y media más chance de morir tiene una mujer que tiene anemia versus de la que no tiene anemia. Yo quiero que miren acá, no está publicada en el diario cualquiera, sino en Lancet y es del año 2018. es decir que nosotros podemos ya evitar la muerte materna por hemorragia desde que nace esa niña pasando por la preconcepción siguiendo por el prenatal. ¿Qué podemos hacer también durante el inicio del trabajo de parto y vamos a ver lo de los niños también? Detectar factores de riesgo de hemorragia, ¿para qué? Para ubicar a esa madre en el sitio que debe parir, es decir, en un lugar periférico o en un lugar terciario. La placenta previa que se puede diagnosticar fácilmente por ultrasonido, bien fácil de diagnosticar, tiene tres veces más riesgo de sangrado que si hay una placenta norma incerta. O sea, que si ustedes saben que es una placenta previa, cuidado, ya tiene que estar en un lugar de... El abruptio placenta más o menos igual. O sea, lo que está en verde acá para ser rápido es dos veces más riesgo, el doble de riesgo de tenerlo y no tenerlo. O sea, si tiene anemia previa que vimos, embarazo gemelar, cesárea lectiva, enfermedad de coagulación, coriognitis. Y esto está en cerca de dos. Macrosomía fetal, todo lo que distiende la cavidad uterina, polidráneos, multiparidad, síndrome gel y parto instrumental. Es decir, aquí ya también tenemos al inicio de un trabajo de parto o del parto los factores de riesgo que nos pueden hacer pensar en la anemia. ¿Qué resultado tiene este déficit de hierro al nacer en el impacto a largo plazo? 19 años sobre el rendimiento cognitivo. Aquí está la cita. Y aquí vemos el puntaje cognitivo y aquí hay dos grupos. Nivel socioeconómico medio y nivel socioeconómico bajo. El que está abierto es con hierro normal y el que está cerrado, o sea, lleno, relleno, es con hierro, con deficiencia de hierro. Aún apareado por eso, fíjese, el nivel socioeconómico medio, si tiene hierro a los 19 años tiene un nivel cognitivo mayor de 100, si no tiene hierro es menor de 105, pero se mantiene. El de nivel socioeconómico bajo, el redondito, si tiene buen nivel de hierro, cosa que es bueno para nosotros, se parece al nivel socioeconómico medio con deficiencia de hierro. O sea, que nos da eso algo positivo, porque quiere decir que podemos recuperar a la gente independientemente del nivel socioeconómico, que nosotros no podemos actuar en nueve meses, pero sí en el hierro. Pero fíjense cuando hay nivel socioeconómico bajo y déficit de hierro, lo que es el puntaje cognitivo de esos niños, diferencias absolutamente significativas, no sobrepasan el 75% del resto. Entonces, no estamos hablando de cosas banales, estamos hablando del futuro, además del niño, si sobrevive y por supuesto de la madre. ¿Qué pasa cuando hay anemia materna con el desarrollo neuropsíquico? Y aquí tienen la cita, es bien reciente, del 19, y vemos trastorno del espectro autista mayor en las madres con anemia severa con respecto al desarrollo de su niño, déficit de atención e hiperactividad mayor y es significativo, y déficit intelectual dos veces mayor. Este es un estudio que siguió en Estocolmo, saben que los suecos en seguimiento de cortes son especialistas en el año hasta el 2010 al 2016, o sea, durante 16 años y están controlados por estas variables de confusión. Observen entonces que la anemia tiene efectos deleterios sobre la madre hasta llevarla a la muerte y sobre su recién nacido. Y aquí tenemos en el momento de la admisión del parto de una madre con anemia tiene mayor riesgo de transfusión mayor riesgo de cesárea tienen acá los valores numéricos mayor riesgo de parto de pretérmino mayor riesgo de tener un pequeño para la edad gestacional mayor riesgo de tener un niño deprimido al quinto minuto y mayor riesgo de que ese niño ingrese a la unidad de cuidados neonatales. Esto que es todo terrible puede ser subsanado si nosotros suplementamos preventivamente a la embarazada con hierro oral o le decimos que coma morcilla. Fíjense que si una mujer tiene anemia y le damos tratamiento ahora no suplemento sino tratamiento y hay varios formularios que yo no voy a hablar le aclaro no tengo ningún conflicto de interés no trabajo para ningún laboratorio ni trabajé nunca así que lo que les digo es lo que dice la ciencia ustedes den el medicamento que mejor tolere la señora. Si nosotros damos suplementación de hierro a la embarazada disminuce la anemia disminuce la anemia por déficit de hierro disminuce la deficiencia de hierro al término hay una tendencia no significativa de disminución del bajo peso al nacer esta es la revisión Cochrane del 2005 y una disminución no significativa del parto de pretérmino y es por eso que insisto que hay que hacer un control de anemia a las 36 semanas porque si esa mamá es anémica nos da oportunidad de 4 semanas 3-4 semanas de tratamiento de la anemia para que afronte su parto mejores consecuencias y evitar todos estos efectos deleterios que estuvimos haciendo estoy terminando y así seguimos con nuestro camino ¿qué podemos hacer acá y es los ocitóxicos de rutina? ¿cuándo? acuérdense lo que les dije pasó esta porque no me da el tiempo los ocitóxicos se deben hacer así que se llaman no yo manejo activo manejo perinatal del tercer periodo ¿por qué perinatal? porque nos importa la madre y el feto y tenemos que hacer ocitocina profiláctica intramuscular una vez que deje de latir el cordón entre 1 y 3 minutos la ligadura inmediata solo se justifica en neonatos asfixiados desprendimiento de placenta rotura uterina desgarros de cordón y paro cardíaco materno está claro eso no puedo ahondar en ninguno de estos pero por el hecho de que en el 60 a los neonatos asfixiados se le ligaba tempranamente el cordón eso se hizo rutina en la práctica clínica y es el error más grande que se cometió y siempre lo repito hay indicaciones médicas precisas una cosa es eso es hacer una endotomía tiene una indicación precisa otra cosa es la rutina transformar indicaciones precisas en rutina es el error más grande que cometió la medicina perinatal entonces lo que tenemos que hacer es transformar aquel primer círculo vicioso en un círculo virtuoso y eso se hace desde que nacemos viendo no voy a repetir esto viendo lo que estuvimos describiendo durante el niño en su etapa de crecimiento durante la adolescencia y tratando que tenga una dieta omnívora me planteo en esto porque es muy común ahora las dietas veganas o vegetarianas y muchos de ellos tienen déficit de hierro algunas no porque comen cereales enriquecidos pero otras no entonces tengan cuidado con las dietas sobre todo las veganas las más estrictas no digo que la mujer no lo pueda hacer digo que tengan cuidado y den suplementación durante el preconcepcional durante el prenatal y durante el parto o sea tenemos acciones preventivas de previsión primaria secundaria y después llega la terciaria que no voy a hablar y ustedes han tenido cursos para evitar lo siguiente este largo camino que tiene una señora de la muerte de la muerte por hemorragia esta señora comienza y tiene un pobre desarrollo no se le da educación nutricional un pobre desarrollo socioeconómico perdón no le damos educación nutricional no le damos hierro no le damos ácido fólico o sea que le cerramos la puerta de las intervenciones en la preconcepción esta sigue su camino falta de control de los factores de riesgo durante el control prenatal detección de riesgo de sangrado de anemia de riesgo de anemia déficit de hierro déficit ácido fólico le cerramos la puerta del control prenatal la mujer es un embarazo alto riesgo porque está anémica le cerramos la puerta de atención del parto porque no tiene una aseguradora que la cubra entonces perdemos los ocitósicos preventivos la prevención del trauma obstétrico con un manejo fisiológico del parto y no hay episiotomía para el mayor sangrado etcétera diagnóstico de parto prolongado y obstruido y por último claro si no tuvo todo esto sigue su camino hasta que sangra y llega la muerte de nuevo generalmente estamos centrados hoy a estos eventuales tratamientos complejos salvavidas que son embolismo cirugía reparador de daño etcétera que hay que saberla y hay que hacerla pero eso es lo mínimo tenemos que pensar que la muerte por sangrado de una mujer comienza cuando ella nace y manejamos mal su nacimiento muchísimas gracias y disculpen la correría